Estamos muy contentos en el programa de divulgarte porque nos honra la presencia de la cantante Dolores Martínez. Dolores, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Dolores? Un placer que nos estés acompañando. Igualmente lo es para mí. Muchas gracias por la invitación. Dolores, pues quisiera que nos platicaras un poco sobre tu trayectoria. Ay, con muchísimo gusto. Mi trayectoria ha estado llena realmente de muchísimas sorpresas, de muchísimas experiencias. He tenido la oportunidad de cantar en nuestro México y también por Europa y Estados Unidos. Y he compartido muchos programas, programas diversos dentro ya de mi carrera. Pero lo más lindo para mí, la experiencia más bella es y será siempre poder cantar para nosotros los mexicanos, poder cantar para nuestros conacionales, para que sigamos apreciando lo que es nuestro, para que sigamos conociendo lo que es nuestro. Y claro, seguir viajando por el mundo. Eso siempre me va a gustar mucho, llevar nuestra cultura a otros lugares. Pero lo que realmente me llena de muchísima emoción es poder cantar aquí en México. ¿Cómo nació este objetivo de rescate de la canción mexicana? Pues fíjate que desde muy chiquita tuve la oportunidad de tener contacto con la música mexicana, con la música histórica. Mi padre músico, mi abuelo también, mis tíos también. Pero bueno, esto del rescate o de cantar la música histórica mexicana ha sido por una gran necesidad personal de que no mueran nuestras tradiciones, de que no nos olvidemos de nuestra historia, de que no nos olvidemos de los héroes que nos dieron patria. ¿Por qué consideras necesario precisamente en estos tiempos la urgencia de volver a nuestras raíces? Es una urgencia verdaderamente como tú lo dices, porque ha estado siempre para nosotros ahí, pero de alguna manera no sé por qué no hemos querido abrazarlo, no sé por qué no nos hemos abierto a ese abrazo que nos da nuestra cultura, en ese explandor y en no limitarse. Entonces yo creo que sí es bien importante y hay una urgencia de voltearnos a ver hacia nosotros mismos, hacia dentro de nuestra cultura y gozarla, disfrutarla y descubrir lo grande que somos como mexicanos y todo lo que tenemos dentro de nuestra cultura. Dolores, está hermosísimo el proyecto Salud México, ¿cómo surge? Me encanta, me encanta, ¿cómo surge? Bueno, es otro de tantos sueños, ¿no? Que vienes por ahí a través de los años madurando. La música de los años 40, 50, me ha apasionado siempre también, me ha gustado muchísimo. La forma de interpretar de los cantantes, de los cantantes, la manera de escribir, estas melodías tan bellas que están llenas de canto ligado al corazón, a la expresión, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí el año pasado volví a retomar la idea y pues se dio. Y la verdad es que es un proyecto que me encanta. Las canciones están llenas de, como ya lo mencioné, llenas de un sentido amoroso, de un sentido musical y realmente te invita a que constantemente el alma baile junto contigo o tú bailes junto con el alma, ¿no? Es una maravilla, realmente es un proyecto muy bello. Oye, me encantó. Pusiste a bailar a todo el auditorio del Aula Magna, se me puso la piel chinita. ¿Qué sentiste? Pues yo creo que el Aula Magna se impregnó de toda esta belleza o más bien nosotros nos dejamos impregnar por esta belleza del Aula Magna y toda la gente. Entonces, pues se dio de una manera muy natural, como se da el cantar, como se da el compartir algo que lo haces y lo dices con el alma y con el corazón. Entonces, bueno, eso se dispuso y las personas realmente se dispusieron de igual manera. Así que fue un gozo, un disfruto bellísimo. ¿Cómo fue la elaboración de selección de canciones, temas, compositores? Pues realmente fue difícil porque teníamos que hacer un programa o tenía que hacer un programa de una hora no más, ¿no? Entonces, sí fue muy difícil la selección de las canciones porque hay tantas canciones tan bellas que te dicen tanto que realmente lo fue. Pero bueno, escogimos, ahora sí que yo llamo que fue como una primera parte de Salón México. Aunque realmente lo que yo quisiera es que Salón México fuera un poquito más largo, ¿no? De unas dos horas para poder cantar más canciones porque la verdad es que sí te quedas como con esas ganas de compartir esa belleza, de seguir compartiendo más y más canciones. Lo que yo quiero es que los mexicanos y la gente, o sea, en el mundo en general, escuche nuestra música y siga vibrando. Pero sobre todo nosotros, nosotros nos sintamos orgullosos de lo que tenemos en nuestro México. Aquí me surge una gran pregunta. ¿Cuáles serían entonces los temas que incluirías en un segundo concierto de Salón México? Dos, porque incluso lo anunciaste esa noche. Sí. Bueno, lo que pasa es que este Salón México número uno, yo lo quiero seguir cantando, ¿no? Y quiero que siga madurando. Te voy a decir, les voy a compartir, sí en la cuestión musical y sí en la cuestión de la interpretación, pero yo creo que cada vez que lo cantas vas entonces integrando o nos vamos integrando más como músicos, nos vamos integrando más en esa armonía y en esa belleza que es el de gozar juntos. Y yo creo que lo hicimos muy padre y muy bien, por eso se dio el concierto como se dio y por eso la gente bailó y cantamos y todo, ¿no? Este, pero bueno, contestando a tu pregunta, ¿qué temas serían? En este momento no lo sé, pero sí quiero, no se me vienen los nombres de los temas, pero sí quiero decirte que por ejemplo Agustín Lara, que me fascina, Gonzalo Curiel, este, no sé, tantas, tantas canciones y tantos compositores que hay de esa época que no te los acabas, ¿no? Y tantas canciones que dices, híjole, es que esa también la quiero incluir. Entonces yo lo que hago para compensar un poco esa necesidad es que todos los días canto esas canciones que me gustaría presentar en Salón México 2. Todos los días las estoy cantando, todos los días me levanto con ellas, con la música. Durante el día imagino cómo sería Salón México 2. Y de igual manera vivo ese momento intensamente como si ya estuviera cantando el Salón México 2 o el Salón México 1. O sea, el canto es bello y las canciones realmente me dicen mucho. Yo quisiera saber, ¿cómo viste la recepción de este público fabuloso y de este espacio antológico? Cuando tiene 78 años el Aula Magna, en un espacio, un edificio histórico, como es el surtimiento de la universidad aquí en el Colegio Civil. Bueno, es que el Aula Magna es magna, el Aula Magna es grande. Y como vi, esto es histórico. Entonces desde que tú llegas a la plaza de Colegio Civil, te sientes en tu casa. Entrar al Aula Magna es maravilloso. Y la gente, desde que salí en la primera canción, o desde que mis compañeros hicieron la introducción y que terminó la pieza, las personas estaban ya en una disposición total. Y cuando yo salgo, bueno, pues yo me sentía abrazada, en un calor, en un beso enorme y profundo. Entonces realmente, como ya lo he mencionado en algunas ocasiones aquí con todos ustedes, es adictivo estar en el Aula Magna. A mí me encanta estar aquí en este espacio histórico, en este espacio cultural. Doris, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gran honor. Muchas gracias. No, encantadísimos de que nos acompañaras este día. Muy amables igualmente. Y estoy a sus órdenes. Muy bien, pues vayamos a un corte. Continuamos con el programa. ¡Gracias!